Tipo, ahora si no me cruzo a nadie, por lo menos tengo zombies para matar, boludo ¡No! ¿Dónde verga me tiró? No bajé los gráficos y... Y esto para el stream... Eso para el stream no va bien, brother Así que bánquenme un segundo, me voy a tirar por acá Igual el culito del perro se ve en HD, eh El culito del perro está... 10 puntos Miren, ahí están los cosos esos que largan zombies, boludo ¡Qué locura! Posta que es una actualización que hace tiempo faltaba en el Fortnite, eh Hace tiempo faltaba esta actualización en el Fortnite Y salió una skin re copada que va cambiando Pero no tengo plata para... No tengo guita para poder comprármela Así que si alguno... ¡Ey! Aparecen ahí las kills de los malitos, de los zombies, boludo O sea, te aparecen las kills, las personas, las kills y los zombies Muy cheto, muy cheto Bien, vamos a agarrar esto Esperen que tengo que bajar los gráficos Arre, vamos a ponerlo en baja todo Y vamos a poner distancia de visión Lejana, sombra, la chota, anti-lacing la chota Textura media, efectos medio Esperen que se aplique Porque va a explotar la compu ¡Uy no! Como el orto Pará, pará Resolución Aplicar Ahí va Bien, ahora si se traba es porque hice todos los cambios del ojete este Pero bueno ¿Qué onda, Mel? Bienvenida, ¿cómo andas? Hace bastante no te veo por acá O estoy todo re loco Hola ¿Qué onda, brother? ¿Me hiciste caso? No, todavía no la escuché La escuchamos ahora en directo, si querés, brother Nico, a vos te hablo No sé si me está dando bola, pero bueno Por las dudas lo aclaro El Fortnite está haciendo las cosas bien Onda, yo la verdad le había perdido el gustito Por eso había dejado de jugar al Fortnite O sea, vieron que no subía tanto contenido de Fortnite y toda la hueá Pero están haciendo las cosas bien Y cuando hacen las cosas bien A mí me agarran ganas de jugar otra vez Y últimamente estoy con mucha pila, bro Cuando están haciendo las cosas bien, la verdad es que La actualización esta que agrega zombies Era algo que faltaba Eso es... Ay, me cagué todo, amigo Era algo que faltaba, la verdad No, amigo, si... Dale No, bro Ahí va Era algo que faltaba Bueno, dale Dale Puto coso, me voy a chocar A ver si hay algo acá Era algo que faltaba Vamos, new wheels No entendí, no entendí nada Mandé a hacer los emoticones Así que vamos a tener emoticones en Twitch Proxim... Ballesta cazademonios What the fuck, amigo What the fuck, brother Oh, acabo de tocar timbre Bueno, re tóxico era Es mi primer partida en esto En este coso rancio de... Con muchas... Con zombies y toda la hueá, boludo Vamos a ver qué onda Dale, boludo Me va a decir que no va a subir Vamos a poner esto acá Sí, tuxi Bien ¿Qué onda? ¿Cómo andan? En unos días renuevo la suscripción Ea, Mel Muchas gracias por eso La gente que me apoya acá en Twitch En serio lo valoro mucho Empecé a streamear O sea, ahora tengo horarios La gente que se suscribe Ya no se puede quejar Porque antes A mí me daba cosa Porque ustedes venían Se suscribían Y yo decía Agui, loco Pero no tengo horarios fijos Ni algo fijo Digamos, no les estoy ofreciendo Contenido fijo en Twitch Sino que hago cuando me pinta Cuando me gusta Pero ahora me lo estoy empezando A tomar un poco más serio Y nada Espero que lo valoren Y que les cope la idea A mí me copa mucho Así que nada Solo les cuento Metieron ¿Qué metieron? Un revólver Re tóxico Creo que vi un clip de ninja, boludo Pero no, no, no vi Lo tengo que probar ahora Ojalá que me toque Si me toca La de escozo con el revólver Fuerte La de escozo La de escozo Ya estuvieron viendo El video nuevo En el canal En el canal Este nuevo En la papelera Como se dieron cuenta Es contenido Contenido Nada Que ustedes ven acá Que pueden ver Y pueden volver a ver Ahí en el canal de Twitch Pero nada Me pareció copa la idea Total A mí eso no me cuesta nada Porque casi ni lo edito Y ustedes tienen más contenido Tipo las personas que Ey, muy piola esto, eh Muy piola el coso este Que tira humo ¿Qué onda, Mauro? Bienvenido Si pueden compartir El enlace Yo todavía no lo compartí Por Instagram Ni por ningún lado, boludo Y todavía no me crucé Ningún zombirito No sé qué onda esto Onda, no me cruzo Ni gente ni zombies Bien Y es más Agarré la Agarré la ¿Cómo se llama esta cosa Que tira flecha? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Agarré ¡A la verga! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Con esto? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Uh! No, te da el loot, amigo Che, creo que esta arma Que encontré Sirve solo para los zombies Pero está re OP, eh Tipo, está bueno Hace el gameplay Mucho más interactivo, boludo Tipo, ahora Si no me cruzo a nadie Por lo menos tengo zombies Para matar, boludo ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey, ey, ey! Es la mejor actualización Que metieron en Fortnite, amigo Es la mejor Nadie me lo venga a discutir Porque me los garcho a todos Es la mejor actualización Que metieron en Fortnite, amigo No, 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 no Que haya zombies Es clave, amigo Es clave Que haya zombies Es muy clave Te hacen el gameplay Mucho más entretenido, amigo No es que ahora Si no te cruzas a nadie No, es épico, amigo Es épico Díganme si me equivoco Yo sé que no tengo palabra Vos, Mario, rajá acá Porque estás vetado De este canal, amigo ¿Eh? Ni re tóxico era ¡Oh! ¡Eja! Bueno, agachate, bro No, no, no Está recontropea, amigo Buah, chupame la pija Bueno, ni me voy a tener que mover, ¿eh? Lo que quiero saber es Si esta ballesta Que mata zombies Onda, les hace algo a... A la gente Que te haga comandos otro ¡No, Mario! Mentira Era un chiste, Mario Dale, amigo Bueno, a la pija La balleta Solo sirve para zombies Entonces me la tengo La tengo que tirar a la pija Esta balleta Igual está OP Muchas gracias ahí Por el dato El turbo Apretarlo hasta el fondo Y sale Más turbo ¿En serio? No, me está chamuchando, amigo ¡Ah, ya! Hiciste que me lastime Bueno Bueno No me crucé a nadie Me crucé 13 Son mi nomás Pero está interesante el asunto ¡Oh! Había un loot ahí Lo voy a ir a buscar A la verga ¡A la verga, mi vida, güey! Es un chiste Maricio Es un chiste Fabricio No, Maricio Qué plancha, Nico Ok, ok Vamos a ir a buscar El loot ese ¡No! ¡Ya! Odio que me saque vida Esta pija No, amigo Bájate de ahí Vale, ¿no? ¡Oh, el revólver, brothercito! ¿Cómo funciona esta pija? ¡Oh! ¡Qué locura, amigo! ¡Ey! ¡Está en río P, brother! ¡Ojo! Nah, está re OP fuerte esto ¡Oh! Bueno ¡Ah! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Te sacan! Estoy haciendo un ruido, amigo Los zombies te sacan Te sacan vida No te sacan ¡Oh! ¡Oh, shit! Pará, pará Dame un segundo, amigo El revólver este No, tiene mucha facha, boludo Este puto revólver Tiene una facha Tiene una puta facha Este revólver Allá hay gente peleando Bueno, igual Muy lindo el revólver y todo Pero chumaba una verga ¡Ah! 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 Che, el revólver está muy OP, amigo. Tipo, hablando de muy, muy OP. No se me construye, amigo. Ahí va. No, 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 no. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. No. Ey, está muy OP, eh. ¿Y si le doy con esto qué onda? Esto está muy OP, amigo. Muy, muy, muy OP. Ey, pará. ¿Quién es el agresivo que me está disparando? Ve, ahora me tengo que ocupar de este tarado. En vez de ocuparme del que está abajo, ¿entendés? ¡Oh, no! No, 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 está, está, está re OP. Esta actualización, amigo. Está muy OP. Está muy, muy OP. Está. Esperen, no puedo leer nada. Estoy re concentrado fuerte. Esperá, pará, pará, pará. Que empiezan a salir. Y yo. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso, amigo? ¡No se muere más, brother! ¡No, me sacó! ¡Qué digan, pelotudo! ¿Por qué no me pone el piso, amigo? ¡No me pone el piso! ¿Me queda un zombie todavía? ¡Re molesto! ¡Re GD! Bueno, me puse la verga esta. ¡Dios! ¡Esperen que estoy un poco nervioso, amigo! Es mi primer partida. ¡Doo! ¿Qué onda? Que nadie quiere darte bits y no me deja. ¿Cómo que querés darme bits y no te deja? No, para, para. ¿De dónde están saliendo ahora los zombies, amigo? ¡Bang M5! Ahora contesto todo, pero esto está muy OP, amigo. ¿Qué construcción machota que acabo de hacer, por favor? ¡Bah! ¡Bang M5! Bueno. Es la mejor actualización de Fortnite, bro. Lejos. Lejos. Es la mejor actualización de Fortnite, amigo. ¿Podés volar, Kenai? ¡Tirate! ¿Cómo que puedo volar? ¿Cómo, cómo puedo volar? ¿En serio? ¿Cómo hago para volar? Respóndame rápido antes de que me ponga el cubo este, boludo. ¿Cómo hago para volar, culiao? Sí, ya sé, ya me puse el bidón, bro. ¿Cómo hago para volar? ¿Cómo hago para volar? ¿Cómo hago para volar? ¡Pues para un toque, amigo! Me viene a matar un zombie, ¿ven? No, es muy difícil. ¿Cómo era? Salta y aparece, boludo. ¿Sabés cómo me tiraba, boludo? ¡Qué bot de mierda que soy!